Bienvenidos a las verdades que duelen de la Yamaha N-Max 155 Yo no sabía que Yamaha hacía lavadoras Hasta que conocí la N-Max Y es que sí, todo chido por la parte de atrás, luces futuristas, la mamada, que esto que el otro, que un asientote Pero lleguemos a la parte de enfrente Sí Yamajo, tú estás pensando lo mismo que yo, parece una perilla de lavadora Con una pantallita que también parece de lavadora Ah, para los que se preguntan para qué es esa perilla Con esa perilla inicias el ciclo de lavado Digo, con esa perilla inicias el motor de su motocicleta, porque es presencial Y es que nieguenme, lo del frente también parece una lavadora Y ese faro frontal muy al estilo de Kawasaki, como que... No le queda muy bien a esta moto Doble freno de disco con ABS Como si corriera tanto la chingadera Fuel Injection, enfriada por líquido Que yo siento que este último está de más Porque alguien que quiere pasearse, créanme que no va a comprar esta madre Y trae una capacidad de 7.1 litros de gasolina Que bueno, que para un motor de lavadora Supongo que está bastante bien, porque casi no va a gastar gasolina Es una moto de Barbie Cualquier hombre, entre comillas Que traiga esta motocicleta Se verá como Barbie Pero una Barbie con billetes Porque no sé ustedes, pero yo no sabía Cuánto costaba esta madre Y aquí te traigo la respuesta ¿Qué? ¿No ves el precio? Ok Pues ahí está el precio, 95 mil bolas Y en letras chiquitas Para que la gente no se asuste y salga de su página rápidamente Sí, hasta Yamaha se avergüenza De sus exorbitantes, exagerados Y loquísimos, absurdos precios Y es que yo no sé quién de verdad Compre este tipo de motocicletas tan caras Sí, posiblemente alguien que le gusten los scooters Pero siento que hay mejores opciones Como por ejemplo los scooters de Suzuki Que aunque no traigan tanta mamada Como esta poderosísima moto Pues tiene precios más realistas Pero ya sabemos que los Yamajos Son fieles a su marca Y siempre van a seguir tras de ella Cabe recalcar que yo pensaba Que los pulseros eran el público más sojete que había Pero no en mi canal De YouTube, TikTok Y mis redes sociales enteras Cuando subo un video de una Yamaha Me tiran hate por donde sea Así que felicidades pulsero Los Yamajos defienden sus motocicletas Con uñas y dientes Justificándose que Yamaha es Yamaha Que tienen llaves presenciales Que la calidad Y justifican sus lentas motocicletas diciendo Yamaha no quiere velocidad Yamaha es calidad, papi Porque si, puro güey que habla con la papa en la boca Tiene estas motocicletas En fin, se los voy a ahorrar a ustedes, Yamajos Yamaha es Yamaha